Muy buenas noches, pasaron las once y media de la noche, el momento tal vez al llegar a la casa aquellos que tienen la fortuna de tener trabajo, una profesión y pensar en todo caso algo que este periodista solicita. Quiero saber si el hombre se construye a sí mismo, si esto es así en todo caso, ¿sobre la base de qué? Hoy vamos a entrevistar, como dirían los jóvenes, a un profesional reestudioso de nuestro país, la República Argentina, el jefe del servicio hostalmológico del Hospital Alemán, profesor Badía. Le voy a pedir a nuestra locutora que con una mejor voz nos dé una pequeña parte de la gran trayectoria de este profesional que nos va a acompañar esta noche y seguramente nos va a informar y nos va a formar no sólo aquello que ha estudiado, sino también su experiencia de vida. Es un hijo de médicos, de abuelo médico, algo muy interesante, le ruego que no cambie de canal. Y dos jóvenes talentosos, un chico argentino que va a competir a nivel internacional en química, una chica paraguaya que es finalista de la competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería que hacemos por Canal 21, el canal que creó Bergoglio y por CN23. Antes, escuchamos atentamente a Fernanda Roldán. Fer, buenos días, te escuchamos. Hoy nos acompaña en Jorge Romano presenta el doctor en medicina y médico oftalmólogo José Alberto Badía. El doctor Badía habla cinco idiomas, actualmente es jefe del servicio de oftalmología del Hospital Alemán y es profesor titular de oftalmología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Entre sus muchos antecedentes y cargos desempeñados en diversos hospitales, podemos destacar que fue fundador de la sección de basculopatías retinales en los servicios de oftalmología de los hospitales Durán, Italiano y Clínicas. Entre sus muchas contribuciones, fue creador de la Residencia de Oftalmología del Hospital Alemán y fundador y primer director de la carrera de especialista en oftalmología de la Universidad de Buenos Aires y de la Sociedad Argentina de Oftalmología. En su extensa y prolífica trayectoria, ha publicado varios libros y numerosos trabajos e investigaciones, algunas de ellas premiadas. También nos acompañan esta noche dos jóvenes estudiantes, protagonistas de la competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería, que se lleva a cabo en elemento vital. Ellos son Doris Romina Insaurral de Pereira, de 17 años, alumna del Colegio Nacional Presidente Franco de Asunción, República del Paraguay, y Carlos Chen, alumno de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 Otto Krause. Con 18 años cumplidos, será uno de los jóvenes argentinos que representarán al país en las Olimpiadas Internacionales de Química, que este año tendrán sede en Vietnam. Muchísimas gracias, Fernanda, muchísimas gracias. Doctor, muchas gracias por haber venido. Por la invitación. Es un gusto grande. Sé que, profe, que usted es un estudioso, que ha dedicado su vida, que su abuelo era médico, cuando uno va a su consultorio, se encuentra con el retrato del hombre que seguramente usted quiso mucho y tal vez lo marcó, su padre que era médico. ¿Usted nace en Argentina, profesor? Sí, nací en Buenos Aires. En Buenos Aires. ¿Sus padres cómo se llamaban? José Alberto, que era médico, y María Luisa de Pontes, que era gallega. Nacida en Galicia y venida acá a los 7 años. De Galicia podemos decir a aquellos que viajamos por el mundo que es el único lugar donde nos quieren muchísimo, los argentinos, porque Buenos Aires es la quinta provincia galega, ¿no, doctor? Claro. ¿Y tiene hermanos usted? Somos nueve hermanos. Nueve hermanos. Cinco varones y cuatro mujeres. Y mi madre, cuando murió, tenía 50 nietos. Uy, uy. Qué constructora de una familia estupenda. Qué educadora. Porque esa es la función de una madre cuando está en la casa, ¿no? Sí, sí, sí. Además que cocinaría muy rico. Cocinaba bien gallego. Venga, a usted el pulpo español le debe encantar, ¿no? Además se comía mucho pescado, mucho marito en casa. Muy bien. Doctor, ¿su vida actual tiene esposa? Yo estoy casado, tengo cuatro hijos y tengo diez nietos. Oh, qué bueno. Mis hijos ya rondan los 40, algunos de 39, 37 y algunos de 42. Usted trabaja intensamente y es un formador porque es profesor. Y la primera pregunta que debo hacerle es, ¿dónde hizo la escuela primaria? A ver. La escuela primaria fue un colegio en Belgrano, que era un colegio inglés que se llamaba Buenos Aires English High School, que quedaba en la calle Melián y que era el colegio donde funcionaba el primer equipo de fútbol profesional de la Argentina, Alumni. Ahí estudiaba mi nieto. Alumni, el primer equipo profesional de fútbol era ahí. Y después se cerró Alumni y se formó el club de rugby Alumni y yo fui uno de los fundadores ahí. Oh, mire usted, doctor. Qué linda escuela. Todos los que fueron a esa escuela tienen recuerdos maravillosos. Sí, sí, sí. ¿Y la enseñanza media, profe? En un colegio de hermanos maristas, porque no había secundaria en ese colegio. Y entonces fui al colegio Manuel Belgrano, en Belgrano también. ¿Y la universidad? Y la universidad, Universidad de Buenos Aires. Así es. ¿Primero es médico usted? Yo soy médico y doctor en medicina. Es decir, he hecho un doctorado en medicina. En medicina. Y después hice la sobrespecialización de oftalmólogo. Pero sigo leyendo medicina todavía. Sigue trabajando porque sí, trabaja muy fuerte. Con una enorme responsabilidad y amor por su profesión. Esta grabación hizo que yo le robara algunos minutos preciosos de su tiempo en el arte de curar. Usted es oftalmólogo, es mi oftalmólogo, querido. Pero además es profesor. ¿Sigue ejerciendo como profesor o ya no? Sigo ejerciendo como profesor y además tengo una residencia. ¿Tiene una residencia? La residencia es una formación posgrado del que se recibió de médico y que aprende directamente desde la A hasta la Z de la especialidad que está cursando. Que son cuatro años y salen oftalmólogos bien formados o la especialidad que sea. Debería haber comenzado con esta pregunta al comienzo. ¿Por qué es médico el doctor Badía? Yo no lo sé, pero probablemente sea mi vocación. Yo cuando tenía 10 años y me preguntaban qué quería ser. Siempre le preguntan a los chicos qué querés ser cuando seas grande. Y yo quería ser papa. Después me di cuenta que había mucho trabajo, había que empezar. Y nunca dudé que iba a ser médico. Somos unos hermanos, podía haber otros médicos, no hubo ninguno. Yo me fui a anotar el curso de ingreso en la Facultad de Medicina sin decirle nada a nadie. Cuando llegué le dije a mi padre, me anoté medicina. Y se quedó sorprendido porque yo ni lo discutí con nadie. Y hice el curso de ingreso junto con el quinto año. O sea que en realidad nunca tuve ninguna duda. El médico es así. El médico no piensa en otra cosa que ser médico. Doctor, como dirían los jóvenes hoy, ¿era un traga usted? Yo era un traga. Yo era un traga, re estudioso. Tenía que simular que no lo era, pero era. Porque si no, uno no lo quiere en la clase. Muy bien. Pero yo era un traga. Muy bien. Lo que ahora le dicen el nerd. Sí, el nerd. Profe, ¿por qué hay que ir, una pregunta elemental, porque esto no es una academia y tenemos un gran público, ¿por qué hay que ir periódicamente al llamado oculista ostalmólogo? Bueno, primero porque hay muchas enfermedades que se pueden prevenir que llevan a la ceguera. Pero más que eso, hay un momento fundamental que es alrededor de los 40 años, en donde todo el mundo, todo ser humano, empieza a perder acomodación, que es la función de un músculo de acomodación. Entonces uno empieza a no poder leer de cerca. Y entonces tiene que usar un anteojo para cerca. Y eso empieza a los 40, 41 y llega hasta los 60. Entonces uno tiene que cambiar el anteojo. Entonces eso, hecho por un oftalmólogo, permite detectar las enfermedades que pueden llevar a la ceguera, que es una prevención muy importante. Profesor, haciéndome un fondo de ojos usted, me dice, usted tiene que tomar vitamina B12, le falta vitamina B12. Se lo comenté al clínico, el doctor Catalano, y me dijo, si el profesor va a día, le dijo eso, lo tiene que tomar. Siendo catalano un clínico, profesor, que no acostumbra a medicar. ¿A qué se debe eso? Bueno, eso se debe básicamente que uno en el fondo de ojo puede ver, sin cortar y sin lastimar, sin un método incruento, puede ver la circulación de todo el organismo. Es decir, ve la circulación, las arterias, las venas, ve las densidades de la sangre y todo eso. Entonces, uno puede ver un montón de enfermedades del sistema nervioso central, de las metabólicas, de la presión arterial, de la anemia. Es decir, uno puede ver un montón de cosas a través del examen de fondo de ojo. Y entonces, no es lo que se dice de por el ojo, la iriología uno puede detectar, no. Es un examen, pero lo que tiene de bueno es que es incruento. Uno no tiene que cortar para ver una circulación en vivo. ¿Los colegas hacen esa, emiten esa opinión médica al paciente que va por otro tipo de problemática, al oftalmólogo? Nosotros tenemos la obligación de mirar el fondo de ojo de todos los pacientes, así sea que vayan nada más que por anteojos. Y nosotros tenemos la posibilidad de detectar una enfermedad, desde simple hasta gravísima, por el examen de fondo de ojo. Y tenemos la obligación de avisar al clínico de que eso está pasando. Bueno, va a haber varias preguntas, pienso, doctor, en cómo está la especialidad en la Argentina a nivel mundial. ¿Cuáles son los avances en la cirugía? Todo ese tipo de preguntas. Y además, si usted me lo permite, quisiera saber cómo se construye usted. Y si usted considera que un hombre se construye a sí mismo, y si es así, le voy a preguntar después, sobre la base de qué. Primero vamos a conocer a estos jóvenes que seguramente deben estar muy felices de conocerlo a usted. Por supuesto. En primer término voy a presentar a la señorita Doris. Recordame el nombre, buenas noches, el nombre y apellido completo. Doris Romilín Sobral de Pereira. Una chica que estudia, naciste en Asunción, Paraguay. Sí, Asunción. Y estudias. ¿Tu escuela primaria dónde la hiciste? Una privada. Una escuela privada. Sí. Muy bien. ¿Y la escuela secundaria acá en la escuela Franco? Sí, secundaria. Porque me anoto acá porque está la mejor del Paraguay. Sí, exactamente. Muy exigente. Sí, bastante. Hay una directora que la conozco. Re exigente. Y bueno, te ha llevado estas instancias en nuestro programa. ¿Tu familia cómo está conformada? ¿Querés decir o no? Sí. Mi mamá, mi papá están separados. Mi mamá ya tiene su vida y mi papá también. Tengo seis hermanos, tres de parte de mi mamá y papá y tres de mamá. ¿Y con quién vivís vos? Y de lunes a viernes con mi mamá. Y fin de semana comparto con mi papá. Bueno, el genoma humano ha demostrado que no hay dos seres humanos iguales. Es decir, a mí no me dieron ni el apellido. Uno no es igual ni al padre, ni al abuelo, ni al hijo, ni al nieto. Es parecido, la educación influye muchísimo en el comportamiento del ser humano, en su creación, en su formación. Pero somos todos distintos. Y digo esto porque el tema de los chicos separados, hijos de padres separados, que es un tema hoy en la Argentina. Había un artículo en la Nación donde el 67% de los argentinos viven en familias nuevas que tienen distintas denominaciones. Entonces, solo el 33% tiene la familia tradicional, es decir, tiene el padre y la madre con los hijos. Y eso, sin embargo, no ha sido un obstáculo para que vos seas un estudiante brillante. No, claro que no. Hay que seguir igual. Hay que seguir igual y vos vas a formar cuando llegue el momento. ¿Tenés novio? No. Son muy bonitas, muy inteligentes, te van a correr ahora por todo el Paraguay cuando formes vos tu propia vida. ¿Vos creés, siendo tan joven pero sos tan estudiosa, que el ser humano debe construirse a sí mismo si esto es así? ¿Es una locura que se le ocurra a este periodista? Y en todo caso, si el hombre se construye a sí mismo, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo debería construirse? Y en primer lugar, la base de todo está la felicidad, ¿verdad? Ser feliz a pesar de las circunstancias que puede presentar la vida todos los días, porque son obstáculos, ¿verdad? Que se presentan siempre. Y a pesar de todo eso, vivir la vida y aprovechar al máximo. La felicidad. Bien, ¿qué vas a seguir estudiando, Linda? Administración. Ah, ya lo habías dicho en la partida del programa del doctor. Bueno, el joven Carlos Chen es argentino, doctor. Es un joven notable. Es la segunda vez que está en este programa. Estuvo en la competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería. Estudia en la escuela técnica número uno autoclause, donde en diciembre me fue otorgado un premio. El profesor Carmel, o Carmel, Carmel, siempre lo pronuncié mal, incluso delante de él. Ahora no está, pero está porque los médicos saben o no, los maestros saben o no, que ellos tienen asegurada la fama póstuma, Carlos. Porque no mueren. Un médico queda en el recuerdo del paciente que atendió, a quien le devolvió la vista, o lo atendió bien, o lo acompañó para que no venga una ceguera. El maestro, de un maestro, de Susana Palomino vas a ser vos tal vez, abres de ella cuando seas abuelo. Yo tuve una profesora en química que no lo van a creer, de Lotto Krause. Y por eso me gusta, vos has contado tu vida, has puesto a tu madre como eje fundamental de todo aquello que emprendés, así lo has manifestado. Así que siempre para mí verte es un placer enorme, sos muy educado. Así que vamos a empezar un poquito para contar rapidito, si querés, si no. ¿Naciste en Argentina? Sí, sí, exactamente. ¿Ah, sí? Sí, nací en Argentina, en Buenos Aires, capital. ¿Cuántos años tenés? 18. 18 años. ¿Vivís en el barrio, me dijiste, Balvanera, algo así? Sí, justo en Plaza Congreso. ¿En tu escuela primaria dónde lo hiciste? En la escuela privada de La Salle. De La Salle. La Salle. Y tu escuela secundaria, el Otto Krause nada menos. Este joven contó algo, y perdoná si yo insisto en eso, que sorprendió muchísimo. Yo le pregunté por la madre y el padre, y me hablaba solo de la madre. Y nombraba al padre y a la madre y a la madre, entonces me dijo, ocurre que en China los casaron. Claro. Los casaron. Y acá está la madre por ahí, una mujer maravillosa que yo califiqué como una enorme educadora. Porque educar es amar, amar es cuidar, dice el poeta. Bien, ¿te preparás bien para la competencia internacional? Que me he enterado, te va a ver si, te han elegido entre 24. Sí. De esos 24 sacan 4. ¿Vos creés que vas a representar a Argentina, que vas a estar entre los 4? Es difícil de responder. Pero, sí, creo. ¿Te tenés fe? Sí, me tengo fe. Sí, y te tiene fe Susana Polomino, el cole y yo, deseando por el argentino, querido y porteño. Cuando van a ver con esa carita, dicen, te chico que representa a China. No, pará, es argentino, gracias a Dios. Bien, yo te pregunté la vez pasada, pero te lo voy a volver a preguntar. Porque tenés contestaciones muy firmes, muy precisas. Eso es muy terminante. ¿El hombre se construye, Carlos, a sí mismo? ¿Es una locura pensar eso? ¿Y en todo caso, se lo hace de qué? Bueno, respecto a la primera pregunta, es, a mí, en mi opinión, en lo que vivía en estos 18 años, es que un hombre no puede construirse por sí mismo. El hombre aprende del alrededor, observando, fracasando, y a partir del fracaso, aprender en lo que fracasó y en cómo mejorar. Yo creo que un hombre aprende a partir de experiencias vividas y de, siempre, de los educadores, como usted dice. Los primordiales educadores que son el padre y la madre. ¿A papá? Papá está en nuestro país, me dijiste. Sí, en Chile. ¿Cuántos hermanos son? Dos. Dos hermanos. ¿Otro que también nació en Argentina? Sí. Los dos son argentinos. Bien, Carlos. Vas a ser, vas a estudiar en el Instituto Balseiro, me dijiste. Sí. De cámaras. ¿Y querés ser? Ingeniero nuclear. Y este viejo, no tan viejo periodista, te dice que además no es incompatible que estudies filosofía y letras. Porque son medio filósofos vos. Profesor, ¿y qué le parece? Son estos dos jóvenes. Me parecen brillantes. Son los chicos con los que, en realidad, a mí me gusta trabajar. Chicos que tengan sus ideas propias, pero que sean así metedores, empujadores. Yo creo que la respuesta que ellos dijeron es, no hay duda, está el genoma y uno de, a partir de eso, pero está el medio ambiente. Y el medio ambiente es la felicidad o la infelicidad. Muchas veces te forma también la infelicidad o un disgusto o lo que fuera. Qué bueno eso. El crecimiento es producto de la adversidad. Por supuesto. Y después está la educación, está el medio ambiente, está con la gente que vos... Por eso es tan preocupante lo que pasa en estos momentos en el mundo, no estoy solamente hablando de la Argentina, en donde hay muchos ejemplos de cosas horribles. Entonces, eso es lo que a uno, el que uno viviendo con todo ese input de cosas horribles que te pueden llevar al desastre, No quiero hablar de cosas catastróficas, pero sin hablar más lejos, la droga. El alcohol y la droga. El alcohol y la droga. Uno se va formando porque vas eligiendo. Y entonces vas eligiendo. Estamos, pienso que ustedes querrán saber también dentro de unos instantes las opiniones del doctor sobre cirugías que se hacen a la vista, cuáles son las enfermedades más conocidas. Hoy está de moda los anteojos. Antes un niño, en mi época que se ponía anteojos, pobrecito, lo cargaba todo el mundo. Hay de todos los colores. Entonces, hay gente que usa anteojos sin necesitarlo porque se ponen anteojos de colores, con pequeña... Todas esas cosas quisiera que el doctor, que es un profesional prestigioso de nuestro país, un hombre muy serio, muy estudioso, muy apasionado, que me costó traerlo aquí, y que estoy abusando de su tiempo, dentro de unos instantes me diga algunas cositas. ¿Sí, profe? Sí, don Manu. Bueno, te voy a presentar una empresa, máquinas y movimiento, me gusta decir, y hombres trabajando. Son los que pagan este programa. No lo voy a nombrar porque no es ético hacerlo. Pero afortunadamente están, saben de nuestro trabajo, de la presencia de hombres como usted, de jóvenes talentosos, y de algunas cosas que este periodista se puedan compartir o no. Dice que otros no dicen. Y así que le agradezco de todo corazón, lo felicito por lo que hacen en nuestro país, poner máquinas y movimiento es muy importante. Ir a la búsqueda de la excelencia, haciendo un producto de calidad, pensando que todo lo que hace un hombre, toda realización humana, es un servicio para el otro. Felicitaciones, vendemos. La empresa PVC, Tecnocom, es una firma líder en nuestro país, en la elaboración y comercialización de productos basados en policloruro de vinilo, PVC, tubos flexibles, productos eléctricos y perfiles para aberturas. Básicamente la perfilería que hacemos nosotros son perfiles para hacer todo tipo de tipologías de aberturas, o sea, se pueden hacer tanto tipologías paño fijo, oscilo batiente, corrediza. Tenemos dos líneas, una es la línea Neuen, que es una línea bien del estilo europeo, son perfiles más bien pesados. Y tenemos otra línea que se llama Life 2, que es una línea de perfiles más bien livianos, es el estilo americano de perfiles. Sus productos son elaborados con la más avanzada tecnología. Su garantía de calidad e innovación constante le ha permitido posicionarse como número uno en el mercado, sustituyendo importaciones en la Argentina y exportando a 20 países de Latinoamérica y el Caribe, así como también a Europa, Asia y África. La compañía cuenta con personal altamente capacitado que responde de manera ágil y eficiente a cada solicitud de sus clientes. En noviembre de 2013, la empresa certificó normas ISO 9001 ante el IRAM, cuyo alcance es el diseño, desarrollo, fabricación, venta y servicio técnico de perfiles de PVC para sistemas de aberturas. El año pasado estuvimos trabajando mucho para poder implementar la certificación ISO 9000. En noviembre de 2013 logramos pasar con éxito la certificación. Fue un trabajo que la verdad nos hizo trabajar mucho internamente, sobre todo apoyarnos mucho en el equipo de trabajo que tenemos, en las diferentes áreas y a diferentes niveles, todos tuvimos que trabajar mucho con un sistema de gestión que lo que nos hizo fue generar procedimientos internos de trabajo, siempre apuntando a la búsqueda y a la satisfacción de nuestros clientes. La firma posee tres plantas fabriles, cada una de ellas equipada con líneas de producción de origen europeo. Allí desarrolla y produce una amplia línea que mejora la calidad de vida de las personas. En paralelo, mantiene un fuerte compromiso con el medio ambiente y la sustentabilidad. Con la calidad como designio y objetivo empresarial, la compañía produce, abastece y exporta con responsabilidad y respeto por el cliente. La empresa PVC Tecnocom agradece el acompañamiento de las siguientes firmas. AD Barbieri, industria metalúrgica y plástica, productos de la más alta calidad, honestidad, transparencia, compromiso. AD Barbieri saluda a la compañía PVC Tecnocom y la felicita por lograr la certificación ISO 9001. Extrusora Argentina, fabricación, distribución y diseño de perfiles de aluminio por extrusión. Perfiles, caños, alambres, barras, planchuelas, trafilados, trabajos especiales y matricería. Extrusora Argentina felicita a PVC Tecnocom por haber alcanzado la certificación de calidad ISO 9001. El Grupo Dragón fue creado en 1958. Se trata de un conjunto de empresas nacido en el Golfo San Jorge. Somos un grupo de empresas de más de 600 personas. que principalmente desarrollamos o prestamos servicios y realizamos obras para el área energética. Nuestro mercado potencial son las operadoras o productoras de petróleo y gas. Con una experiencia acumulada durante más de medio siglo, la firma ha conseguido elaborar un perfil de obras y servicios con un sello inconfundible. Calidad, eficacia y cuidado del medio ambiente resumen las virtudes de una compañía que atiende a las principales operadoras petroleras del país. Los servicios que provee el grupo se dividen en cuatro sectores. Obras mecánicas, electromecánicas, eléctricas y civiles. En el mes de noviembre de 2013, la empresa Nuevo Cerro Dragón, integrante del grupo, y la UTE, conformada por Nuevo Cerro Dragón y Cañadón Grande, certificaron ante el IRAM normas ISO 9001 y 14001 y OSAS. El beneficio de actuar de acuerdo a lo que rigen estas normas es tener un orden que podemos seguir todos los componentes o miembros de los distintos equipos de trabajo y al estar los procedimientos bien claros y precisos, nadie está sujeto a cometer errores por desviarse de los mismos. O sea, hay una, primero, total seguridad en cuanto a la integridad física de las personas y al respeto del ambiente al cual formamos parte, del cual extraemos o tomamos recursos y los devolvemos en capacitación, salarios y otro tipo de beneficios. Un grupo de empresas y un firme propósito, trabajar por la calidad, la salud y el medio ambiente. El grupo Dragón agradece el acompañamiento de las siguientes empresas. Yerromada Austral, provisión de materiales y servicios para la industria de la construcción, calidad, compromiso y responsabilidad con el sector. Yerromada Austral saluda al grupo Dragón y lo felicita por haber certificado su sistema de gestión integral. LH Seguridad Privada, empresa totalmente cubierta con todos los aportes correspondientes, una ART vigente, seguro de vida y una matriz legal, que abarca todos los aspectos, proporciona todos los elementos necesarios para la actividad, EEP asentado en planillas para control interno con un programa de capacitación del cual queda todo asentado en actas y planillas individuales. LH Seguridad Privada, acompaña al grupo Dragón. Coto, yo te conozco, ahora conocenos vos. Hospital Alemán, el único que usted elegiría sin dudar. Hotel El Pescador, el mejor servicio con todo el confort y calidez que usted y su familia se merecen. Ubicado frente al mar, dispone de salas de cine, de juego y solarium, a solo 50 metros del Muelle de Pescadores y 6 cuadras del Centro de Mar Eajó. La mayor comodidad y relajación para estas vacaciones. La Magistral, fábrica de pastas artesanales. La Magistral, Avenida La Plata 434, pedidos al 4958-2009. Taller Mecánico Osvaldo, reparación integral de automóviles. Taller Osvaldo, su mecánico de confianza. Hotel Americano, la mejor opción en la ciudad de Buenos Aires para el hombre de negocios y la familia. Conózcalo en www.hotelamericano.com.ar Otoyo, un ambiente acogedor y una cordial atención lo invitan a disfrutar de la mejor comida española. Un restaurante para ir y volver. Medallas y barra, calidad en pins, llaveros, medallas, platos, plaquetas, grabados, matrices y artículos publicitarios en general. www.medallas.com.ar Creo que usted está disfrutando como yo un mensaje distinto en la televisión argentina con la presencia de un estudioso, de reestudioso, un profesional de enorme prestigio, el doctor Badía. Y con dos jóvenes talentosos que son ejemplos por seguir. Doctor, me preguntaba la directora fuera de cámaras si es cierto aquello de que hay que usar antiojo y de pronto no se usa, que sí se agrava la visual. No, no es verdad que sea grave la visión, como no es verdad que la computadora mate la visión o la gaste. El tema es el siguiente. Uno puede necesitar antiojos por dos causas. Una es para ver bien y entonces si no le importa ver bien, no tiene por qué usarlo. Yo siempre le digo esto a uno que me dice, necesito usarlo. Y si vos trabajás en Buenos Aires, sos intelectual, lees y todo eso, tenés que usarlo. Ahora, si vos sos pastor de cabras en Jujuy, no. Porque lo dijo a mí, yo no usaba. Claro, entonces eso depende de cada uno. Ahora, la otra es porque da síntomas. El no usar antiojos, si uno lee y necesita antiojos, te puede dar dolor de cabeza, mareos, ojos colorados, orzuelos. Y entonces eso es para quitar un síntoma. Pero en realidad el antiojo cumple una función y es básicamente enterarse de lo que uno quiere ver. ¿Qué medidas preventivas se pueden llevar adelante y cuáles son las enfermedades más comunes y algunas peligrosas de la vista? Bueno, lo más fundamental es que en el examen oftalmológico se tome la presión. Todo médico oftalmólogo debe tomarle la presión del ojo al paciente. Porque hay una enfermedad que se llama glaucoma, que no da síntomas y que en la década del 40 era la causa de ceguera más importante en el mundo. ¿Por qué? Porque se iba perdiendo visión y no se daba cuenta hasta que se quedaba ciego. Ahora, eso desde la década del 50 que se inventó aparatos para tomar la presión sin dañar, sin ser cruentos, entonces eso ha disminuido muchísimo. La otra cosa es lo que ya dije antes, por un examen adecuado del fondo de ojo uno puede detectar enfermedades sistémicas de otra parte del organismo, del riñón, de cualquier parte. Y por último, es sumamente importante, ciertas enfermedades que son propias del ojo y que pueden llevar a la ceguera. Esas se pueden, en este momento, detener. ¿En glaucoma se puede curar? No, pero se detiene. Pero se detiene. Se evita la ceguera. Nosotros, por ejemplo, la enfermedad más común en este momento que a las personas de mucha edad les quita la visión de lectura, por ejemplo, no los lleva a la ceguera, pero les quita la visión de lectura, es la enfermedad de la mácula, que le dicen relacionada con la edad. Hasta hace 10 años no se podía hacer nada. Y ahora, con una inyección adentro del ojo, se puede frenar y la persona mantiene su visión útil. Doctor, algo que es común y que a veces no se le da importancia, pero que creo, porque me ocurrió a mi hija, yo solo tuve que se ver a usted, puede tener cierta gravedad como una conjuntivitis. Sí. ¿Se cree que es una cosa? La conjuntivitis hay muchas causas. Hay las causas infecciosas y que pueden llevar a la ceguera. De hecho, cuando un niño nace, puede contaminarse por el canal del parto con una gonocoxia y perder la visión. Era una causa de ceguera a principios del siglo XX. Y entonces se inventó un método que era ponerle apenas nacía nitrato de plata al ojo en gotas y entonces se evitaba eso. O sea, que una conjuntivitis puede llevar a la ceguera. No es lo común, pero puede. Y después hay conjuntivitis, por ejemplo, por no usar anteojos. Los ojos fuerzan, fuerzan, fuerzan y se ponen colorados. También hay conjuntivitis provocadas por enfermedades sistémicas. Por ejemplo, qué sé yo, una diabetes. Entonces, todas esas cosas hay que detectarlas y saber que no toda la conjuntivitis es la que la gente conoce, que es la conjuntivitis que sale pus y se hinchan los ojos. Hay muchas otras causas. Una vez me dijo usted que la conjuntivitis es la enfermedad de los cinco médicos, algo así. La conjuntivitis viral, que es, en este momento hay una epidemia en Buenos Aires, siempre en verano hay una epidemia de eso, es la enfermedad, tarda un mes en curarse. Entonces el enfermo, como no se cura, va otro, va otro, hasta que uno le dice, esto se va a curar solo. Lo que yo te estoy dando es para evitar que te moleste nada más. Contagiosa. Contagiosa, a muerte. A muerte. No de besos, todo. Doctor, me está haciendo algunas preguntas la doctora por acá, por el señor Cuquerocha, pero yo la voy a cambiar la pregunta, no voy a hacer esa, porque me interesa saber, porque si hay muchas promociones, y uno no sabe qué grado de seriedad tienen. Lo mismo hice con otro profesional que estuvo aquí, el doctor Dunfinkel, un profesor en temas de implantología. Hay muchas, en verdad, te devuelvo la vista, que soy yo, láser, para todo, en todas las revistas. ¿Qué grado de seriedad tiene ese tipo de publicación? Bueno, eso es complejo. El láser, hay muchos tipos de láser. El láser es la denominación de una luz, de una fuerte energía electromagnética que es de gran potencia y se puede utilizar para muchas cosas. Se puede utilizar para el glaucoma, para la retina, las enfermedades de la retina. Se puede utilizar otro tipo de láser para operar la córnea, para quitar el uso de un anteojo. Entonces, y también existen los láseres, que son un invento de algunos pillos, que lo que quieren es ganar dinero. Terrible. Entonces, la primera cosa, por ejemplo, yo tengo que operar una catarata, y la gente dice, doctor, me va a operar con láser. No hay ninguna cirugía de catarata que se haga con láser todavía. Y entonces, yo le digo, no, la cirugía de catarata no se opera con láser. Y dice, sin embargo, una amiga mía, el médico no se anima a decirle que no hay operaciones con láser. Se está llegando y algún día se van a operar con láser. Pero todavía no es lo común eso, el ultrasonido. Ahí entramos en el terreno ético, de la ética. Bueno, uno de los temas que planteé en mi monografía es la conciencia y el valor de la vida de un ser humano. Recién que escuché usted, decía que un doctor oftalmólogo operaba láser al cohete. Yo creo que ese doctor no tiene conciencia o un valor hacia la vida de su paciente. Entonces, yo creo que ese médico es un... Comerciante. No, mediocre. Mediocre, que no sabe... No, yo diría, no, sos muy bueno. No es mediocre. Es un delincuente. Es un delincuente. Es decir, no hay que tener miedo. Yo no se lo digo a cualquiera y la mayoría... Bueno, es lo que pasa con la policía, con los jueces y con los ingenieros, se me ocurre. Debe haber de todo. Y yo no estoy diciendo que los oculistas sean todos así. Yo estoy diciendo que hay casos que son... Bueno, el láser se usa para la reumatología, para dejar de fumar, para tantas cosas. Doctor, el joven, hijo de chinos, es argentino, nació acá. ¿Cómo hablás también el castellano? ¿Cómo fuiste aprendiendo nuestro idioma? ¿Escuchando a tu mamá hablar chino? ¿Cómo fue eso? Bueno... Aprendiste justo con mamá hablar castellano. No, o sea, fue más presionándome que para aprender, porque me acuerdo cuando entraba a Jardín, acá en la escuela que estaba a la vuelta de mi casa, yo entendía, pero como que me costaba hablar. Entonces, así, presionándome y estar día tras día con compañeros que hablan el idioma castellano, y de alguna manera me tenía que comunicar con ellos. Vos, Doris, ¿qué mirabas a tu compañero? ¿Qué pensás de un joven como él? Que es súper inteligente, que tiene proyectos muy buenos. Proyectos muy buenos, muy inteligentes. Y tiene sentimientos muy importantes. Profesor, ¿usted se construyó a sí mismo? No, lo que dije antes, genoma más el medio que me circundó, educación de los padres, buenas juntas, como dicen. Ah, bueno. Buenos, es decir, hay que tener suerte. Yo creo que volitivamente yo no me construí, pero tuve la suerte que fui, digamos, educado en un ambiente... Tuve una base. Tuve una base, tuve unos ancestros, que el tema debe tener, con ser tres, cuatro generaciones atrás, que todos han tenido una conducta y todo eso, ¿no? Profesor, ¿cómo es usted con sus alumnos, con los estudiantes? Soy exigente, no soy malo, pero soy exigente. Les exijo dedicación. Y si uno no tiene interés, no insisto mucho. Le digo, dedicate a otra cosa o andate a otro lado, pero yo tengo, sobre todo los residentes, ¿no? Soy muy compañero. Yo la verdad aprendo de ellos. Yo leo ocho horas por día medicina, pero yo aprendo de los chicos jóvenes, que lo empujan a uno y que leen más y que me dan... Y yo trato de transmitirles ética, básicamente. Yo debo decir algo. Hacerse, director. Quiero decirle a ustedes, en sus casas, lo siguiente. Tal vez al profe Badía, no sé si le va a gustar, pero hablé con la secretaria ayer, quería que me mande el currículum, su enorme trayectoria, para pasar un poquito que leyó Fernanda Rolán. Y me dijo, mire, yo cuando viene el doctor de operar, viene un poco nervioso. Nervioso, dije yo. Este hombre tiene una enorme responsabilidad. Y entonces la pregunta es, además del estudio, la inteligencia, ¿hay que tener pasión para la profesión y para la vida? Por supuesto. Por supuesto. Yo siempre digo esto, nunca, no me acuerdo de una noche que no me haya ido a dormir con un enfermo en la cabeza. No. Un enfermo en la cabeza. Uno de la semana o del día o de lo que fuera. Y yo ayer tuve una operación muy, muy severa. Duró cuatro horas adentro de un ojo. Yo estuve cuatro horas adentro de un ojo. No estuve operando como una barriga, nada, adentro de un ojito. Y bueno, cuando salí, me dijeron lo del currículum. No tuve, se lo voy a... Pero es así, sí, hay que tener pasión. Qué placer inmenso para mí, seguramente para ustedes también, si no lo conocían, y hacer este tipo de programas con jóvenes talentosos, fundamentalmente buenas personas, y que me acompañen siempre un profesional como el de esta noche, que afortunadamente además es mi médico, mi hostalmólogo. Es un médico. Es alguien que él no lo piensa seguramente. Va a adquirir, ya adquirió sin quererlo, la fama apóstoma. ¿No le parece? Faltan unos minutitos nada más, no cambien de canal, vendemos, porque vender es servir, es comunicarse con el otro, es darle al otro lo que el otro necesita, de la mejor calidad y al mejor precio. No se vayan. Emplazada en Pampa Soler, Concordia, provincia de Entre Ríos, Cantera La Chola, nació en 1994, con su primer yacimiento de áridos mesopotámicos. Comenzó sus actividades como fruto de grandes esfuerzos en el sector de canteras de canto rodado. Con el transcurso de los años, comercializó miles de toneladas de diferentes tamaños y procedió a incursionar en el proceso de trituración del canto rodado para la elaboración del hormigón. Tras años de trabajo, se originó la Cantera La Chola 2, ubicada en el kilómetro 178 de la Ruta Nacional, número 14, en el departamento de Colón, también en la provincia de Entre Ríos. Cantera La Chola 2 surte la demanda que hay principalmente en todo el corredor de la costa del Uruguay de la provincia de Entre Ríos y alguna parte del mercado que existe sobre la costa del río La Plata en la provincia de Buenos Aires. Se dedica principalmente a la distribución de cantos rodados de distintas granulometrías y también a la venta y distribución de cantos rodados triturados de distintas granulometrías. Hoy la cantera cumple con todas las normas reglamentarias y trabaja de manera responsable con el medio ambiente. Tratar de brindar una imagen de conciencia del trabajo, de minería responsable que creo que desde el punto de vista nuestro es un poco lo que se viene y lo que están tratando hoy por hoy de hacer en la minería, de hacer entender a la gente que la minería es un área que es sustentable a largo plazo y que la humanidad o la sociedad requiere esos productos y cumplimos con todas las normas medioambientales, estamos inscritos en todos los registros que tenemos que estar inscritos por ley, cumplimos al pie de la letra la ley 24.585 que es la ley del medio ambiente para la minería. Entre sus productos se incluyen áridos para hormigones y afines, cantos rodados, triturados y arena y áridos especiales. Sus cantos rodados provienen de depósitos y sedimentos originados hace millones de años por la acción de los ríos. Los minerales que los componen son el cuarzo, la calcedonia, las limolitas y las areniscas. En este 2014, la cantera cumple 20 años de historia, dos décadas de trabajo dedicadas al procesamiento de áridos mesopotámicos, 20 años de sustentabilidad y responsabilidad al servicio de la industria. de la industria. ¡Suscríbete al canal! 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 Marcos Neumáticos felicita a Cantera La Chola por sus 20 años de vida. Apart Hotel y Spa Congreso. 71 amplios departamentos totalmente equipados esperan al visitante para que se sienta como en su casa. Conozca su distinguido servicio de spa y todas sus propuestas. www.apartcongreso.com.ar Las mejores delicias peruanas las encontrás en el restaurante Delicias en el corazón del barrio de Congreso. Abierto todo el día, un ambiente familiar pensado para tu paladar. Editorial Santa María, 15 años al servicio de la comunidad. Pasión por la palabra, literatura de formación y orientación. Publicaciones que promueven la espiritualidad y el bienestar. Restaurante Pipo, marisquería, pastas y parrillas, estacionamiento propio, la mejor atención. Servicio de excepción. Calidad en cada mesa, sabor y aromas inigualables. Pipo lo espera en Estrobel 83, San Bernardo. Hotel Internacional New Seaboard San Bernardo. 50 habitaciones con vista al mar. 2 suites y 10 departamentos. Sauna e hidromasaje. Piscina cubierta climatizada. Frigobar en la habitación. Servicio Wi-Fi en todo el hotel. 12 pisos con todo lo que su bienestar exige. Pizzería Don Corleone. Disfrute de las más sabrosas pizzas a la piedra de San Bernardo. Tradición, calidez y experiencia. Más de 40 gustos de pizzas. Descúbralo en www.pizzadoncorleone.com.ar Brown SRL, empresa de transporte, modernas unidades doble piso, el máximo confort, el mejor servicio a bordo, climatización, seguridad en cada viaje. Más de 40 minutos. Hay algo también que tal vez no debería contar. Pero cuando tengo una relación de amistad con el doctor Fortunato Benaguin, una autoridad mundial, y como catalano es un gran profesor, un gran clínico de los médicos de antes, usted acostumbra hacer lo que yo me enteré, ha cenado, ha compartido la mesa en la casa de Fortunato Benaguin, que tiene tan solo 94 años con su querida esposa, y con catalano y su esposa, y usted y su esposa. Sí, y tiene un quincho en el segundo piso, tiene un duplex, y son reuniones, yo soy muy amigo de Fortunato, yo fui vocal de su fundación, y lo veo seguido, y de catalano también, y hace poco estuvimos, ahora cinco, tres meses, cuatro meses, comiendo un asado, con justamente esos, y Dillon, que es el neurocirujano del hospital. ¿Tocó el violín él? No, pero me contó, él está haciendo una cosa que es admirable, él es académico. Académico. Y entonces, tiene un programa que no sé cómo se llama, que es una vez por mes, en donde uno es un médico que habla de la salud de un famoso músico, y un músico que toca la música de ese músico, es espectacular. Bueno, una visión humana del profesor Badía, que nos ha informado, nos ha formado, y ha engalanado el programa. Un periodismo que no suelo hacer, pero preguntas ping-pong, ping-pong, ping-pong. ¿El alcohol? ¿Qué es el alcohol? ¿El vino en los jóvenes? Exactamente, un vicio, actualmente. ¿El amor qué es? El amor es un sentimiento que no se puede explicar, pero que se puede sentir. Muy bien. ¿La educación? ¿La educación? ¿De dónde proviene cada persona de la formación? ¿El trabajo qué es, Carlos, en el hombre, y para el hombre? El trabajo es una herramienta. ¿Y la amistad qué es? ¿Y para qué sirve? Y la amistad creo que es uno de los más importantes sentimientos, se puede decir, que un hombre debe tener, porque sin la amistad uno no puede formarse. Sin tener amigos, uno se siente solo. Voy a hacer uso y abuso de esta pregunta que ya hice, para ir cerrando el programa. ¿Y qué es tu madre? ¿Cómo se llama tu madre? Valeria. ¿Y qué es Valeria? Y mamá, es un guía. Me guía. Me guía. Me guía por la vida y donde caigo, ella siempre va a estar ahí para ayudarme en todo lo que necesite. Una chica argentina, como él, me dijo, qué lindo que está el chino. Qué pinta que tiene. Además es muy inteligente. No se lo podía tirar a ella. Bueno, de todo corazón, lo mejor, Carlos, para vos. Muchas gracias. Espero que seas uno de los cuatro elegidos para que nos representen. ¿En dónde va a ser? En Vietnam. ¿En Vietnam? ¿Qué fecha? En junio, julio, por ahí. Competencia Internacional de Química. O sea, si sos elegido, voy a estar detrás tuyo. Cuando vayas, voy a estar pensando en vos. Cuando vuelvas, vamos a ir con las cámaras a buscarte. Bueno, dale. Espero que, ¿as? Sí. Los dos van a estar en la semifinal de Elemento Vital. Bueno, que estudies mucho. Te agradezco de toda razón que has estado aquí. Y, bueno, tu última impresión sobre el trato que te hemos dado aquí en Argentina. Sinceramente estoy muy agradecida con todos, porque el trato que me dieron es único. Pero volver. Volver. Claro que vas a volver. Profesor, querido, me has permitido tutearte y que un hombre de tu prestigio me permita acercarme. ¿Qué querés decir en un minuto si querés decir algo para cerrar el mensaje de hoy? Yo hace tiempo que te vengo siguiendo estos programas. Ese que vos dijiste antes. Construyendo el futuro. Que había muchos amigos míos de la parte de los médicos. Creo que esto es admirable. Creo que es lo necesario. Creo que cuando uno ve televisión, ve tanta cosa mala, porque realmente, vos decías educación, los padres, cuando vos tengas hijos, te vas a dar cuenta que vos luchás para educar a tus hijos, pero tus hijos el 90% de las horas del día están recibiendo ingresos de cosas que a vos no te gustan. Y es difícil. Y ahora con los medios técnicos, las computadoras y todo eso. Entonces, me parece que esto es lo que se debe hacer. Muchísimas gracias. Un saludo afectuoso a toda tu familia, querido doctor, amigo mío. Chicos, nuevamente, muchísimas gracias. Es de esperar que ustedes, amigos, haya sido el programa de su agrado. Seguramente lo vamos a repetir en alguna oportunidad. Cuando así lo disponga, por razones técnicas, la directora del programa, Mabel Martínez. Que tenga muy buenos sueños y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Chao. Chao.